¿Qué quedó de la ley base en la parte laboral? Bueno, de la ley base si sale así como está, que ya en definitiva faltaría la aprobación definitiva por diputados, ahí está la eventual modificación del régimen indemnizatorio porque se crea el famoso fondo de cese laboral que queda a la voluntad de la negociación colectiva entre las asociaciones sindicales y las cámaras de empresarios de que lo incorporen en el régimen. O sea, tenemos la indemnización y la creación de este fondo de cese, que se va a ir incorporando, depende de la actividad. Después otra de las modificaciones que hay que es muy importante... ¿Por actividad o por negociación particular? Por actividad. O sea, tiene que ser incorporado por convenio colectivo. O sea, tiene que ser... En realidad, los convenios colectivos pueden ser por actividad, por empresa, va a depender de la asociación sindical que aglutine a los trabajadores de determinado sector. ¿Y si la asociación sindical se opone, que todos se oponen? En el caso de que no haya un acuerdo con la Cámara de Empresarios, no se debería aplicar. O sea, no se debería incorporar. Habría que ver cómo... No con la Cámara de Empresarios, no. Con el sindicato. Claro, lo que pasa es que el sindicato negocia con las Cámaras Empresariales. Y en virtud de esa negociación colectiva es que surgen los convenios colectivos, acuerdos paritarios, etc. En virtud de esa negociación debería incorporarse o adherirse al sistema este. Otra de las modificaciones muy importantes es la derogación de todas las normativas o articulados de normas que aplican sanciones, ya sea a la deficiente registración, a la mora en juicio, etc. Eso también queda totalmente derogado y no va a ser aplicado. Eso sí, ya no importa la negociación colectiva, eso ya no se va a aplicar. Y otra cosa... Es decir, si alguien no ha pagado los aportes, va a pagarlo pero sin multa, sin... Exacto. O sea, sin sanción judicial. O sea, judicialmente el trabajador va a hacer un juicio eventualmente el día de mañana, pero no podrá reclamar estas multas que agravaban su planilla de cálculo, su liquidación, en virtud de haber estado deficientemente registrado o no haberlo estado, digamos. Perfecto. Y después, otra cosa importante es que la figura de los colaboradores, que permite que una persona pueda tener cinco colaboradores inscritos como monotributistas. Es decir, los saca de lo que es el régimen laboral y los circuncribe en lo que ya es el régimen del Código Civil, digamos, que vendría a ser como cinco autónomos, digamos. ¿A la par de él? A la par de él. Entonces, ya no tendrían la figura de empleo de relaciones de dependencia. Y otra cosa importante, la ampliación del periodo de prueba, que pasa de tres meses a seis, pudieron ser extendidos, inclusive, hasta ocho meses y doce. Eso también varía. Y la licencia por maternidad, pues antes sí o sí la trabajadora debía tomarla 30 días antes de la fecha probable de parto. Ahora puede estar hasta diez días antes, previo al alumbramiento. Después la suma, sí, exacto. Después se suma al final. ¿Serían esas las más importantes? Son las más relevantes, a mi modo de ver, digamos, porque son las que... transforman o modifican considerablemente el orden, el régimen que tenemos. Gracias, Héctor. No, por favor. Señor, adelante usted.